Hola, ¿qué tal? Soy Flavia Carrera, sexóloga. Es viernes otra vez. Bueno, los días se me pasan volando en esta contingencia de salud que tenemos. Y pues bueno, seguramente me has escuchado, me vas a escuchar decir muchas veces, el cerebro es el órgano sexual más importante que tenemos. La creencia es que los genitales son los órganos sexuales más importantes y eso, bueno, hay que empezar a desterrar esa idea de nuestra cabeza porque en realidad el órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro. A partir de la creatividad, de las fantasías, de todo lo que nuestro cerebro genera con los estímulos sexuales, se convierte en el órgano sexual más importante. Y también por esto mismo será bien necesario que lo utilicemos, que lo activemos, que le demos así también una buena repasadita para poder disfrutar mucho de la vida sexual a solas o en pareja. El día de hoy vamos a platicar sobre fantasías sexuales que sí, en realidad se generan en nuestro cerebro, pero también pueden complementar muy, muy bien la relación en pareja o simplemente el placer a solas o en compañía. Y bueno, una fantasía sexual es poder recrear con los ojos de nuestra mente algún pasaje, alguna idea, alguna escena que tenga un contenido erótico y que de esta forma también las personas puedan erotizarse, puedan aumentar las sensaciones o puedan iniciar incluso la respuesta sexual. Fíjate, desde que somos pequeños, pequeñas, fantaseamos. O sea, los niños y las niñas se la pasan en la fantasía todo el tiempo y entonces fantasean con superhéroes, con lugares y todo. Y entonces tienen de verdad muy desarrollada esta parte de su imaginación y de su mente. Conforme pasan los años, como que a las personas adultas nos dicen ya, basta, o sea, métete en tu realidad, ya no te salgas de ahí, esto es lo único que existe, ya no fantasees más. Sin embargo, sí sería bien importante que pudiéramos retomar esa cuestión de la fantasía. Y a veces las fantasías sexuales, las fantasías eróticas nos dan un poquito de miedo. Entonces sí es importante decirte que una fantasía sexual no te va a hacer daño, no les hace daño a las personas. Aunque pueda ser una fantasía loquísima, porque de verdad sí puede haber fantasías como que muy fuera de algo que podrías hacer en la realidad, quítate ese miedo. Una fantasía sexual no te va a originar daño. La función de las fantasías sexuales es aumentar la excitación. O sea, cuando estás, ya está la respuesta sexual y va aumentando. Y quizá con esta fantasía puede elevarse esta excitación. Puede incluso ayudar a llegar a un orgasmo. O sea, igual y esta fantasía puede desencadenar o ayudar a desencadenar el orgasmo cuando las personas empiezan a imaginar en su mente estas situaciones, estas escenas sexuales. También las fantasías pueden ayudar a iniciar la respuesta sexual. O sea, antes de este inicio de estos cambios en nuestro cuerpo, a partir del estímulo sexual. El estímulo sexual, de hecho, puede ser una fantasía. Entonces sí tiene funciones bien importantes dentro del erotismo. También hay personas que refieren fantasías intrusas o fantasías catastróficas, fantasías que no les hacen bien y entonces eso sí habría que tratarlo. Sin embargo, cualquier otro tipo de fantasía que lo que haga es aumentar el placer, pues no tendría ningún inconveniente al estar presente, a menos que la persona sintiera culpa por estar fantaseando eso. Y eso también se puede manejar tranquilamente en terapia. Y también, como te decía hace un rato, no todas las fantasías en realidad sugieren que desees hacer eso. O sea, no todo lo que estás fantaseando quiere decir que son cosas que puedes hacer. Por ejemplo, una fantasía que me han comentado personas es que tienen la fantasía que sean violadas o que sean violados. No necesariamente están pensando que eso suceda, que salgan a la calle y quieren y desean que esto suceda. Sin embargo, sí es una fantasía que pueden tener y es una fantasía que les puede excitar muchísimo. Entonces no todas las fantasías representan la realidad. Sí puede ser que algunas fantasías representen algún deseo escondido de las personas. Y entonces esta fantasía está hablando de el potencial que tienes incluso de hacer algo diferente con tu pareja o hacer algo más. Por ejemplo, si la fantasía es estar con otra persona y quieres llevarla a cabo con tu pareja, pues igual le pueden utilizar algún disfraz o pueden caracterizarse o pueden personificar a otra persona. Y entonces de esta forma llevar a cabo la fantasía con alguien más. Ahora, las fantasías viven en nuestra mente. O sea, no es como que tengo una fantasía y la tengo que hacer realidad. O que te regañes y digas, no, no puede ser que esté pensando esto. O sea, me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loco. No, las fantasías viven en nuestra mente y se pueden quedar ahí por siempre. Ya una persona decidirá si desea volver la realidad, si desea llevar este plano de fantasía a la realidad. Aunque, ojo, por lo general, la fantasía siempre va a superar a la realidad. ¿Por qué? Porque con la fantasía tenemos la posibilidad de modelar los escenarios, de hacer las cosas perfectas, de que todo salga bien, de ya va avanzando una escena y no me gustó tanto, entonces la regreso. O sea, en realidad nuestra mente puede jugar muchísimo con eso. Algo que no sucede en la realidad, ¿no? O sea, en la fantasía podemos tener como mucha potencia sexual o podemos tener el gran cuerpo. O sea, podemos hacer tantas cosas que en la realidad no están sucediendo. Entonces, si una persona decide llevar una fantasía a la realidad, pues es probable que esta fantasía en la realidad no sea como lo estuvo pensando, como lo estuvo imaginando, ¿no? Entonces, sí es importante decir que por lo general la fantasía supera la realidad. Muchas personas me preguntan si pueden compartir sus fantasías con su pareja. Y bueno, esto sería una decisión muy personal. Yo lo que te digo es que pienses, ¿qué tan abierta está tu pareja a la posibilidad de escuchar algo de tu fantasía? Si se va a sentir bien o si se va a sentir mal escuchando esto. Si esta fantasía está involucrando a otra persona, que fíjate que muchas de las personas y muchas de las fantasías son con alguien diferente a tu pareja. Entonces, si esta fantasía involucra a otra persona, o sea, ¿cómo lo va a tomar tu pareja? ¿Cómo se va a sentir si tú le compartes esto? Entonces, nuevamente te digo, las fantasías se pueden quedar en ese plano sin necesidad que la compartas. Y ojo, esto no es mentir, ni es infidelidad, ni es jugarle un mal rato a tu pareja. O sea, esto te pertenece, es parte de tu intimidad, es parte de ti, y no es necesario que lo comentes si tú no te sientes a gusto. Y si además sabes que eso puede originar que tu pareja se sienta mal o que puede originar incluso un problema en su relación. Entonces, compartir o no la fantasía dependerá de su comunicación, dependerá de su apertura, dependerá que igual, y si tu fantasía es con tu pareja y son cosas, pues, comunes, pues la podrás compartir. Así que el día de hoy yo te digo, quita estas ataduras de tu mente, deja volar tu imaginación, permítete estas fantasías, disfrútalas, y verás incluso que vas a disfrutar mucho más con tu pareja. Si quieres compartirla, toma en cuenta los puntos que platicamos antes y ábrelo con tu pareja. Igual tu pareja también quiere compartirte la fantasía y quizá también puede ser que tengan la misma fantasía y la puedan llevar a cabo. Este es tu erotismo, es tu intimidad. Está bien que tengas fantasías. Ya te dije, la gran mayoría de las personas tienen fantasías sexuales. Entonces, no las reprimas. Simplemente déjalas ser, déjalas fluir, diviértete, pásatela bien. Y sobre todo, has sentido en que una fantasía es para aumentar el placer. Yo soy Flaña Carrera. Me encanta estar compartiendo contigo todos los viernes. Nos vemos a la siguiente. Que tengas excelente semana. ¡Gracias! ¡Gracias!